Radio SME presenta Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Anúe Luz y Fuerza, comenzamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes para realizar un programa más de Anúe Luz y Fuerza después de esta contingencia que llevamos aproximadamente ya mes y medio donde el gobierno federal ha declarado un receso de actividades de todo tipo pero como organización la Asamblea Nacional de Usuarios ha seguido frenando la investida que genera Comisión Federal de Electricidad en el territorio. Tal parece que ellos son inmunes, tal parece que ellos no tienen problemática con esta pandemia a nivel mundial y bueno lo que nos aqueja y lo que nos preocupa pues es esta situación constante que se da por parte de los trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. En días pasados tuvimos una problemática en la zona que corresponde en los límites del municipio de Nexahualcóyotl con la alcaldía Iztapalapa donde algunos compañeros evitaron que Comisión Federal de Electricidad hiciera o realizara obras de mantenimiento presumiblemente y que ahora tenemos que estar buscando la forma de hacer presencia, participación y bueno pues un saludo a todos los compañeros que hicieron una defensa muy importante en el territorio. Pero hubo consecuencias, las consecuencias cuáles son que independientemente que los compañeros solicitan el apoyo de seguridad pública, bueno al final son remitidos a las partes involucradas tanto como Comisión Federal de Electricidad como los compañeros de ANUE y bueno hay una persona que dice ser jefa de sector de Iztapalapa donde bueno lamentablemente en lugar de actuar civilmente pues actúan de una manera distinta para hacer uso exclusivo o abuso de sus facultades y decimos nosotros que por qué la represión en contra de la defensa de un derecho que tenemos para evitar la embestida que ha generado Comisión Federal de Electricidad y nosotros hemos argumentado, hemos documentado pues todo lo que está en nuestras manos para demostrar que la razón nos asiste y la razón nos asiste tan es así que hemos visto la problemática en el territorio ahorita a nivel nacional, por qué lo explico así, ya ahorita los que aprobaron la reforma energética quienes apoyaron a las administraciones anteriores están dando una muestra que los recibos en distintas entidades federativas sin importar la que sea han estado manifestándose en contra de Comisión Federal de Electricidad y en particular de este funcionario que ya tiene ahí un colmillo bien retorcido dentro de la política y que ahora es director de Comisión Federal de Electricidad, este funcionario de nombre Manuel Bartlett que por cierto más adelante sacaremos la nota donde resulta que su familia se sigue beneficiando con estas situaciones de licitaciones que favorecen a los intereses de los bolsillos de estos funcionarios que según son parte de una transformación, pero una transformación para beneficio de ellos mismos al rato les mando la nota, la vamos a compartir para que la vean ustedes en los medios que tengamos y bueno pues para que los compañeros de Anur Luz y Fuerza, los compañeros que escuchan el programa ahorita con esta contingencia que tenemos que hacer lo posible por hacer llegar la información bueno pues lo compartiremos para que ustedes tengan todos los elementos y sepan de que estamos hablando que estamos comentando y que nos permite seguir en la lucha y en la defensa no podemos estar concentrados porque así nos obligan los lineamientos pero si podemos seguirnos defendiendo han pasado muchas jornadas importantes una de estas jornadas importantes y festejos y situaciones que se presentan día con día que no podemos dejar pasar pero si tenemos que estar al pendiente de lo que suceda en el territorio en el tema del sector energético tenemos que continuar apoyando y dándole a todos aquellos compañeros pues de la tercera edad que han estado muy al pendiente de la lucha pero pues hay que cuidar la salud de todos y cada uno de los integrantes de la NUE ¿por qué lo explico así? porque hay compañeros que dicen pues salgamos a hacer frente lo podemos hacer pero criminalizarían la lucha de la organización de ANUE y no queremos lo que buscamos es que esta condición nos favorezca con disciplina, con respeto obedeciendo y siendo parte de la solución a un conflicto a una problemática que se puede presentar ¿por qué lo explico así? alguien dirá ¿por qué menciono la palabra de obedecer? pues tenemos que hacer caso a los lineamientos que nos marcan el gobierno federal para evitar contagios y cuidarnos entre nosotros eso es algo muy importante ¿por qué no estamos haciendo uso de nuestro derecho a manifestarnos? porque hay límites que no nos permiten estar en las calles y bueno habrá un momento en que tendremos que salir nuevamente a manifestarnos ya que pues el tiempo sigue transcurriendo la solución está pendiente creemos que con esta suspensión de actividades nos permita reorganizarnos a todos y cada uno de nosotros salir adelante para beneficiar la lucha social y pues salir adelante con la solución al conflicto que tenemos nosotros dentro de la organización los temas que se dan en otras entidades federativas con respecto a la investida que ha generado Comisión Federal Electricidad empresarios se manifiestan alto a los abusos alto a los excesos alto a los cobros impagables organizaciones que se han manifestado o usuarios que se han manifestado donde los cobros son excesivos no existe recurso ahorita para poder pagar y como hay otras empresas que han sido muy conscientes y lo voy a decir muy claro instituciones bancarias que han sido muy respetuosas y dicen bueno vengan acérquense y veamos como se posponen los compromisos que adquieren aquí no tenemos tenemos derecho a manifestarnos porque Comisión sigue la investida en el territorio pero si tenemos obligación de pagar un servicio cuando el servicio ni es eficiente ni es bueno ni es de calidad y aparte de lo que está generando la molestia para todos los usuarios en el territorio en algunos estados las notas continúan con la problemática y de la única empresa que se queja bueno ya no se quejan de esta empresa de telefonía ya no se quejan de las empresas de internet se quejan solamente del servicio de energía eléctrica eso es lo que más se queja cobros recibos que han estado llegando al domicilio lecturas estimadas servicio de mala calidad aparatos eléctricos que por la variación de voltaje han generado un problema y un daño patrimonial y económico dentro de las familias y que ahorita actualmente la situación que se da es alto al actuar de Comisión Federal Electricidad estamos solicitando en un momento dado la conciencia de aquellos que dicen que están mejorando el servicio y decimos no hay mejora solamente hay una situación que buscan sorprender al usuario en el territorio Profeco ahorita está detenido completamente y más ahora que su titular lamentablemente se dice así tiene el contagio del COVID-19 y bueno pues si antes sano no actuaba ahora enfermo pues menos y bueno ya tendrá que atenderse el titular de Profeco la mayoría de las Odecos están suspendidas en labores nos han estado comentando los compañeros que a pesar de que las quejas están vigentes tienen un este prácticamente su documento sellado por Profeco su trámite administrativo no existe razón para que el corte proceda pero al final como ahora distribución de CFE con el titular de otro titular nefasto el director de apellido Nevares de Comisión Federal de Electricidad manda al corte y cuando hacemos valer nuestra queja nos dicen que no tiene vigencia porque suministro básico no puede frenar un corte que distribución le solicita por falta de pago y entonces ahí hay una contradicción entre ellos mismos hay una queja vigente se tiene que respetar existe prácticamente la defensa de un servicio no no lo están atendiendo como tal Profeco está totalmente suspendido en todos los servicios y bueno decimos a dónde más vamos a acudir si no es en el en el derecho que tenemos para poder defender nuestro servicio es un llamado a todos no bajemos la guardia seamos tolerantes ante esta contingencia que estamos viviendo es una situación que se ha prolongado seamos muy directos en esta parte evitemos los contagios ahorita ya prácticamente al salir tenemos que utilizar el cubrebocas para evitar un contagio y nosotros decimos pues sí lo tenemos que hacer también en el traslado lo decimos abiertamente no crean que estoy ajeno aquí está también la prueba que tenemos que obedecer a los lineamientos que nos dan el sector salud en este caso los que conocen el tema de la contingencia nosotros tenemos que continuar aguantando porque si en lo que va la lucha de la asamblea nacional de usuarios no hemos bajado la guardia en ningún sentido esto no nos va a formar al contrario vamos a continuar todos y cada uno de nosotros al pendiente hemos estado viendo checando los mensajes que mandan los compañeros que es lo que ha sucedido en el territorio hemos estado apoyando por supuesto todo lo tenemos que hacer bajo los medios de comunicación bajo los mensajes llamadas telefónicas pero hemos estado muy al pendiente y bueno un saludo a todos los compañeros de la asamblea nacional de usuarios que continúan en la resistencia que continúan en la lucha social un saludo a todos los compañeros integrantes de la resistencia que también continúan haciendo una labor pues titánica con un servicio suspendido por parte de mi compañero Humberto Medrano que le corresponde el CAT el centro de atención telefónica pues también han estado haciendo una labor para poder restablecer el servicio y bueno lo comento así porque al final es una labor titánica que se hace pero no bajamos la guardia al contrario aquí estamos al pendiente continuando con esta situación que se da a favor de la lucha social y de todos los usuarios hay muchas notas que podemos compartir hay mucha información que mis compañeros cuando han hecho los programas han estado dando a conocer las notas que nos llegan que nos hacen el favor de compartir y algunas de ellas bueno mis compañeros cuando están realizando el programa pues estamos también haciendo la emisión para que se pueda informar a la gente y no nos mantengamos todavía ajenos a este tema en todas partes la empresa que lleva el número uno en reclamación y queja se llama Comisión Federal de Electricidad sea distribución sea suministro básico sigue siendo la misma empresa no hay cambios solamente que la investida en el territorio se sigue presentando es por eso que hacemos un llamado a todos los integrantes de la NUE recuperemos toda la energía carguemos las pilas salgamos prácticamente nosotros a defender nuestro servicio y bueno pues como no lo podemos hacer concentrado para evitar algún contagio pues tenemos muchas formas de hacerlo organicemos esta forma de defensa y busquemos la mejor manera de cuidarnos entre todos yo les mando un saludo a todos los compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios que han estado muy al pendiente de la situación nos hemos enterado que algunos compañeros han tenido problemas de salud este creemos que que podemos salir adelante estamos seguros que vamos a superar esta circunstancia que se está presentando dicen que hay una etapa donde se puede complicar más hablan de serán en próximos días ya estamos en en este quinto mes del año donde bueno pues la situación se ha permeado un poquito más pero seamos muy pacientes si si esta contingencia vamos a librarla salir adelante bueno pues tendremos la oportunidad nuevamente de sentarnos de platicar de discutir y por qué no de organizarnos para salir adelante con esta situación que se presenta en el territorio por parte de Comisión Federal Electricidad y la defensa de nuestros derechos ahora resulta que el titular de Comisión Federal Electricidad por ahí leí una nota que también se las vamos a compartir donde dice que la electricidad se tiene que elevar a derecho humano bueno pues para que no presuman lo que no ha trabajado esta propuesta ha sido presentada por cuatro veces por la Asamblea Nacional de Usuarios con el respaldo del Sindicato Mexicano de Electricistas y con el apoyo de mi compañero secretario general Martín Esparza Flores y ahora resulta que él dice que si tiene que ser un derecho humano bueno pues dejen de cortar servicios respeten ahorita la contingencia eviten el corte de energía y bueno pues si no pagamos no es un capricho es una necesidad hoy si lo que el lema que la Asamblea Nacional de Usuarios ha comentado en algunas concentraciones o pagamos o comemos hoy decidimos comer pero con dignidad seguiremos defendiendo el territorio seguiremos defendiendo nuestro servicio y si se eleva a derecho humano la electricidad no ha sido por lo que la política manda en este país ha sido por la necesidad de quienes consumimos un servicio quienes tenemos a bien realizar prácticamente la defensa de este derecho de la electricidad y que bueno veámoslo plasmado en nuestra constitución en el artículo cuarto para que esta condición nos permita pues aportar un poco más a los derechos que tenemos como mexicanos es un mensaje que de alguna manera tenemos que estar concentrando mandando motivando a la gente es muy difícil ahorita en esta circunstancia hay mucha desesperación en las filas porque hay muchos compañeros que tienen un pequeño comercio viven de la venta hay compañeros que tienen un pequeño local que lamentablemente los la economía no les permitía tienen que pagar renta y bueno pues también han cerrado por lo que nos hemos enterado han cerrado sus locales y bueno pues están buscando la manera de salir adelante y pues lo único que les pedimos a todos y cada uno de los integrantes de la NUE sigamos adelante seamos pacientes porque vamos a salir de esta contingencia para poder vernos nuevamente por lo que el motivo por el cual tenemos que defender nuestro derecho en la calle muchas gracias que tengan buena tarde necesitamos mostrar vivamente cómo se construye y reconoce un nuevo derecho humano y confirmar que los derechos humanos son producto de las luchas de los pueblos por eso escúchanos todos los días de 10 a 12 en Radio ESME de las luchas